Para funcionar correctamente, nuestro cerebro necesita que se le estimule. La estimulación puede proceder de sonidos, olores, movimientos, sensaciones, etc. En todo momento, nuestro cerebro recibe multitud de información sensorial que se convierte en estímulos eléctricos. ¿Sabe que la mayor parte de la información se percibe por el oído? De hecho, es el integrador sensorial más potente de nuestro cuerpo. Más del 80% de los mensajes sensoriales que recibe el cerebro pasa por el oído. Por tanto, nuestro oído no es un mero cono acústico que nos permite solo oír. Se trata de un órgano complejo que nos permite ante todo escuchar y requiere que se preste la debida atención. La atención es la capacidad para seleccionar el mensaje pertinente y proceder a su correcto análisis. El objetivo del método Tomatis consiste precisamente en recuperar el potencial de escucha máximo. Esta técnica crea contrastes sonoros a partir de la música y de la voz para sorprender de forma natural al cerebro y estimularlo con eficacia. Se utilizan unos cascos especiales para los programas de escucha Tomatis. El sonido se transmite por los cascos y mediante una vibración en la parte superior del cráneo llamada conducción ósea. A largo plazo, el método Tomatis mejora nuestra capacidad cerebral de forma natural. Es importante completar el programa de escucha intensivo que dura varias semanas. Puede seguir las sesiones a domicilio. Todos los programas se realizan bajo la supervisión de un profesional certificado que, anteriormente, ha analizado su perfil de escucha. Existen miles de centros Tomatis certificados y, además, cientos de escuelas ya están equipadas en todo el mundo. El método Tomatis, validado por numerosos estudios científicos, ayuda cada año a más de 200.000 niños y adultos que padecen trastornos de tipo motor, emocional o cognitivo. Si desea localizar un profesional certificado, visite www.tomatis.com